Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer click en este video Bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad para hablar de la nueva película de Netflix The Boys in the Band Película que probablemente se esté peleando por algunas nominaciones en la próxima temporada de premios Esta película me parece bastante interesante de comentar porque es ese tipo de cintas a la cual uno no espera nada Pero termina amando Y es que yo cuando terminé de ver esta película solo se me vinieron dos pensamientos a la cabeza El primero es que es una de las mejores películas del año Y el segundo es que Jim Parson hace la mejor actuación de toda su carrera Pero vamos a ir por partes Creo yo que esta película es un éxito porque nos adentra como espectadores a una velada con personajes bastante diferentes entre sí Y que bueno en el caso de esta historia son homosexuales Y que a través de esa homosexualidad vamos explorando digo las diferentes tensiones y las diferentes dinámicas que tienen entre ellos Esa es la premisa y creo que eso es lo que logra muy bien Porque si hubiese estado mal escrita, si no tuviese personajes tan simpáticos No hubiésemos podido conectar con nada y se hubiese hecho bastante tediosa digo yo Pero no, es todo un éxito a la hora de conectar con los personajes A la hora de poner al espectador como si fuera un invitado más de la fiesta que están preparando Y eso en parte es por el excelente guión que tiene En los primeros 10 minutos ya me encariñé con los personajes que van apareciendo Me parecieron todos muy muy simpáticos, muy atrayentes Y en lo personal no había visto hace mucho tiempo una película que ocupe un tipo de dinámica entre personajes tan creíbles O sea 15 minutos de película y yo ya creo que todos ellos son mejores amigos Porque se nota, porque se siente, porque la presencia y la amistad de ellos, la química entre ellos sale de la pantalla Y me encantó e impactó a la vez que se dijeran cosas como, por ejemplo, estos son diálogos de la película Se dicen entre ellos maricón, marica, maripozón, puta y varias otras palabras bastante fuertes Pero entre ellos se lo toman tan bien, se ríen, se tiran chistes, se insultan a cada rato Y eso hace que toda la atmósfera de confianza que tiene la película pueda abrazar también a los espectadores Yo me sentí muy cómodo viendo la película, me sentí como un invitado más a la fiesta Que puede reírse de los chistes que está viendo la película Porque claro, los personajes conectan entre sí y se respetan Ellos aceptan estas bromas, ellos aceptan que se digan este tipo de palabras bastante fuertes Entonces todo se vuelve como de un nivel de confianza tan simpático y tan rico que hace mucho tiempo yo no veía Entonces creo que el mayor éxito de la película es adentrar al espectador a esta velada muy muy simpática Y que realmente uno puede conectar con los personajes Pero también es que trata el tema de la homosexualidad de una forma muy madura Todo el mal gusto que tenía una película como Cuties, por ejemplo, que se le criticó mucho el mal gusto Aquí no, aquí también podría haber sido una película muy explícita o tal vez vulgar, por decirlo de alguna forma Pero no para nada, la película tiene un gran gusto a la hora de presentar la homosexualidad en pantalla Y también de presentar cómo son las amistades, vamos a decir, homosexuales y cómo se tratan entre ellos Los chistes que dicen, las relaciones entre ellos, las tensiones entre ellos Todo eso está de maravilla Pero por supuesto, no funcionaría un buen guión si no tuviera un buen elenco El cast de esta película es espectacular El cast es brillante Brillante, funcionan a la perfección 10 minutos en pantalla y todos parecen mejores amigos Porque tiene una química sensacional El cast es perfecto Pero, por supuesto, ya lo dije Tengo que destacar a uno Y ese es el protagonista Jim Parson en esta película Da la mejor actuación de toda su carrera Y una de las mejores actuaciones del año, punto No sé si vaya a estar nominado a tantos premios Porque, bueno, supongo que otras películas con más presupuesto O tal vez con algunos nombres más conocidos en la industria Puedan tener más oportunidades Pero Jim Parson en esta película está espectacular La cantidad de escenas brutales que tiene en la película, en la trama Es increíble Por momentos se come por completo a los demás Es él, su presencia Cómo enuncia, cómo grita, cómo mira la cámara Brillante, 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 brillante Me encantó su personaje y me encantó su actuación Pero obviamente todo el cast es perfecto Y brillan de igual manera Ahora bien También el ritmo de la película ayuda a que todo esto conecte Porque si la película, a pesar de que dura más de dos horas Si la película hubiese sido editada de una forma más pausada Más lenta Yo creo que se hubiese hecho un poquito la tosa O tal vez un poquito aburrida por un momento Pero no El ritmo de la película La edición de la película es excelente Lleva con una rapidez Con un buen ritmo Y un buen manejo de las imágenes De una forma brillante Y en ningún momento aburre Para nada Entonces la película A mi parecer es todo un éxito Una de las mejores películas del año Y me encanta cómo está tratado El tema de la homosexualidad De estos personajes Que tienen tantas tensiones Interesantes de ver Tantos conflictos Que son tan ricos de explorar Que yo simplemente estaba Estaba en mi propia sopa ¿Qué quieren que les diga? Pero Obviamente tengo que hablar de algunos aspectos negativos Que son subjetivos Pero que tal vez ustedes pueden coincidir conmigo Porque la película obviamente no es perfecta A mí me encantó Pero puedo reconocer que no es perfecta Uno de los puntos negativos Que yo quiero destacar Es que la película en sí Tiene como dos partes Como que se puede dividir en dos grandes partes La primera es el inicio de la velada Conocer a los personajes Ver sus relaciones Y la segunda es Después de la llegada de un personaje Como que se arma una especie de juego Todo esto se puede ver en el trailer por si acaso No es un spoiler Se puede ver como una especie de juego En esa segunda mitad Ok La primera mitad tiene una especie de clímax Porque las cosas van subiendo en intensidad Y llega un momento específico En donde todo explota Vamos a decir Es un momento impactante Es un momento bastante fuerte Para los personajes Y después viene un momento de calma Y ese momento de calma Puede sentirse algo lento Puede sentirse como que pierde intensidad La película Porque todo viene Increchendo De una forma tan violenta Que cuando llega ese primer clímax Vamos a decir Después todo se calma Se relaja por un momento Como que Los diálogos son más calmados Y ya las situaciones No son tan tensas como antes Entonces como que uno dice Ok Creo que el ritmo ahí se perdió un poquito Pero no es nada grave Y lo segundo Que creo yo Que esto sí es un poquito más notorio Es que la película es muy exagerada Por momentos Muy muy exagerada Sobre Hiper Mega Dramatiza Algunos momentos Los personajes Cómo hablan Cómo reaccionan O las acciones que hacen Algunos personajes Son muy exageradas O sea Hay un momento en el que yo dije No Eso es poco probable Que pase en una velada De los años 70 80 O como sea Lo dudo bastante O sea Hay momentos donde Se salen tanto de las casillas De los personajes Y la situación en general Que yo como que Me salí un poquito del momento Y como que no logré conectar Con esa sobre Hiper Mega Dramatización Que te quiere poner la película Y es entendible Porque la película Está basada en una hora de teatro Entonces Se entiende que tal vez Como que hay que Enunciar fuerte O que las reacciones son fuertes Que tiene que ser exagerado Y todo Pero yo en lo particular Creo que Se excedieron un poquito En conclusión The Boys in the Band Es un íntimo cóctel Con excelentes actuaciones Ácidos diálogos Y una dirección Muy muy pulcra Que convierte en esta película En una de las mejores Del año Si ya la vieron Díganme en los comentarios Que les pareció Y si no la han visto Vayan a verla De inmediato Les extiendo la invitación De que vayan a ver el video Que hice hablando Del capítulo 7 De la segunda temporada De The Boys Porque no tuvo tanto apoyo Como yo esperaba Y puedo entender de que Si digo mini spoilers Tal vez eso no les guste mucho Pero la verdad es que Poco digo del capítulo No estoy como arruinando La experiencia Así que por favor Vayan a darle mucho apoyo Si les gustó el video Denle like Si no les gustó Denle like Suscríbanse para más Y nos estaremos viendo Chao El capítulo 3 Gracias.